De Perú marchó a Inglaterra por mar, donde con los Brown hay un nuevo hogar. Y le pareció genial, la recepción fue muy cordial, es un oso bonachón y muy servicial. Si las cosas van mal, no duda en acudir, y siempre con buen pie consigue salir. Es curioso y tiene mucha visión, busca para todo la solución. Educado y muy cortés, pone todo su interés, aunque a veces algo no le salga bien. Que es un amigo sin igual, que llega como un vendaval, pues Paddington es un oso genial. ¡Soy el oso Paddington! Va a hacer un birdie. El público contiene el aliento ante el golpe. Un golpe perfecto. ¿Qué le ha parecido a Arnold Parker? Jamás había visto en todos los años que llevo como profesional del golf una demostración tan brillante en técnica y elegancia. Otra vez había roto algo y ni siquiera había tocado la bola. ¡Oh! ¿Qué clase de lamento ha sido ese? Es otra vez el señor Curry. Practica para el torneo abierto de golf de este fin de semana. Al parecer ha roto su propia ventana. ¡Ja, ja, ja! Como yo quería aprender a jugar al golf, imaginé que ver jugar a alguien de verdad me sería muy útil. Aquel agujero en la valla normalmente ofrecía una buena vista del jardín del señor Curry. Pero algo lo estaba tapando. ¡Oso! ¡Sé que lo has hecho a propósito! Oh, no, señor Curry. Solo quería destapar el agujero. Si llego a saber que estaba usted allí, ¿lo habría hecho con suavidad? Estoy buscando mi pelota de golf. Ha caído en este jardín. No puede haber ido muy lejos, señor Curry. La encontré, pero creo que va a tener problemas con el señor Brown. No le gusta que nadie toque sus tomateras. Cuando la gente no se molesta en hacer sus vallas con altura suficiente, ocurren cosas así. Oso, necesito un caddy para el torneo de golf de mañana. Si te ofreces, quizá no te denuncie por intentar sacarme un ojo. ¿Un caddy? Lo acepto. Lo primero que tienes que hacer es guardar los palos en la bolsa en el orden correcto. Madera, uno, tres, hierro del seis, para golpes cortos y, por supuesto, el pate. Decidido. Te espero mañana en el campo a las dos en punto. Gracias, señor Curry. Creo que no he estado nunca en un campo de golf. ¿Ha dicho caddy? Hay muchos juegos tontos y a uno de ellos voy. Ninguno se parece al que van a jugar hoy. Hay un montón de palos que en el golf se deben usar. Metidos en un gran bolsón que tú debes llevar. El par, ver y otro más. Boogie y guelmó. Me falta un diccionario para jugar yo. Parece muy sencillo el fin. Por eso lo hay que intentar. Meter la pelotita en un hoyito al fin. En un hoyito al fin. Hay como una gran isla de arena nada más. Si cae tu pelotita, te puedes preparar. El caddy va cargado y no puede jugar. Mejor estar sentado aquí y ponte a merendar. Parece muy sencillo el fin. Pues solo hay que intentar. Meter la pelotita en un hoyito al fin. En un hoyito al fin. En un hoyito al fin. El señor Carrey me dijo que no debía perder de vista su bola después del golpe. Así que se me ocurrió que con un poco de mermelada, su bola no se confundiría con ninguna otra. ¡Oso! ¡Mi madera uno! ¡Qué bulla! Quizá yo pueda atar las dos partes. ¿Cómo que atar las dos partes? ¡Vas a pagar por este oso! ¡Este era mi mejor palo! Si se le debe una disculpa a alguien, es a ese joven oso. Y si ese era su mejor palo, la verdad es que no me gustaría ver el peor. Está todo oxidado. Me llamo Parker, Arnold Parker, y hoy estoy aquí como árbitro. Muchas gracias, señor Parker. Mi nombre es Pardo. Paddington Pardo. ¿Arnold Parker? El jugador profesional no era más que una broma. Estos son mis palos de enterramiento. Oso, ¿tienes a mano el tí? Enseguida se lo traigo, señor Carrey. Su té, señor Carrey. Me han dicho que puede pagarlo después del torneo. ¿Pagarlo? ¡Oso! Yo no te he pedido un té, sino un tí para apoyar la pelota. No importa. Y quítate de mi vista. ¡Oh, cielos! Ha resbalado con el sándwich que el señor Pardo tuvo la amabilidad de traerle. ¿Cómo es? ¡Oso! Vas a ver cuando te ponga las manos encima. Todo ha sido por tu culpa, oso. Por dejar sándwiches de mermelada tirados por todas partes. Tonterías. Tonterías. Si usted no lo hubiera tirado, esto no habría ocurrido. Quizá podría sustituirle yo en la competición, señor Carrey. No hay razón por la que no pueda. El reglamento no dice que los osos no puedan participar. Más te vale hacerlo bien, oso, o tendrás que devolverme el dinero de la inscripción. Hay un nuevo jugador en el campo. El público contiene el aliento ante el golpe. Ataque la pelota adecuadamente, señor Pardo. ¿Atacar la pelota? Pero si a mí no me ha hecho nada. Sí, bueno, veamos. Vuelva a intentarlo y esta vez acérquese usted más. Buen golpe. ¡Genial! ¡Pero si es Paddington! ¡Es Paddington! ¡El bueno de Paddington! La pelota ha salido del gris. ¡Oh, Dios mío! ¡Un tren! ¡Es! Tiene una manchanda en mermelada. Siempre lo digo, no se puede confiar en nadie. El famoso jugador profesional, Arnold Parker. La verdad es que en mi vida vi nada parecido hacer un campo de 18 hoyos de un solo golpe. Seguro que es un récord mundial. Damas y caballeros, les presento al ganador del torneo abierto de este año. ¡Paddington Pardo! Es un honor para mí entregarle, señor Pardo, este trofeo. Un juego de palos nuevos. Muchas gracias, señor Parker. Le daré estos palos de golf a mi vecino, el señor Carrey. Después de todo, yo le rompí su mejor palo. ¡Increíble! ¡Tengo una suerte tremenda! Espero que se encuentre mejor, señor Carrey. ¡Paso! Me alegra que estemos aquí arriba y no hay abajo, señor Gruber. No puedo estar más de acuerdo, señor Pardo. Aquellos soños. El trueno de las llanuras. Será una foto perfecta para su libro El mundo y sus maravillas, señor Gruber. Si al menos estuvieran quietos un momento... ¡Paciencia, señor Pardo! En África las cosas van a un ritmo totalmente diferente. Pero todo llega para quien sabe esperar. Esperar es la parte más incómoda. Es difícil de creer la diversidad de especies que hay aquí. Hay osos hormigueros, cebras... A pesar de los esfuerzos de los que amamos la naturaleza, siguen desapareciendo animales todos los días. Los cazadores furtivos son un peligro. ¿Furtivos? ¿Y qué cazan? Son unos desalmados. Cazan cualquier animal. Siempre están al acecho para llevarse lo que se ponga a mano. El vigilante Odumbe tiene razón, señor Pardo. Se han convertido en un problema demasiado serio. En efecto, así era. Y aquella noche decidí que tenía que hacer algo al respecto. Evitar que los furtivos nos robaran los huevos. Aunque el señor Gruber pensara que estaban mejor en tortilla. Luego recordé que el vigilante Odumbe había dicho que los ladrones siempre estaban al acecho para llevarse lo que pudieran. Y decidí extremar todas las precauciones. Si aquellos robahuevos intentaran algo, tendrían que vérselas con el vigilante Paddington. ¿Quién está ahí? Creo que por ahí hay alguien. Por suerte, cuando vivía en las selvas del Perú, mi tía Lucy me había enseñado a moverme por el bosque en silencio y sin ser visto. ¡Ah, vaya botín! Este huevo de destruz vale toda una fortuna. ¡Son furtivos! Tenía que avisar al vigilante Odumbe. Hola, buenos días, señor Pardo. ¿Ha dormido bien? ¿Señor Pardo? El señor Pardo se ha ido. ¿Pero a dónde? No lo sé, pero hay que encontrarle antes de que se aleje mucho. También aprendí de tía Lucy a orientarme muy bien. Y estaba seguro de que el campamento andaba cerca. O no tan cerca. ¡Caramba! Espero que ese avestruz no piense que he robado su huevo. Con un picotazo tendría dolor de cabeza para varios días. Aunque por otra parte, si yo hubiera puesto un huevo tan grande y me lo robaran, también estaría enfadado. Si todo el mundo se dedicara a robar huevos de avestruz, pronto desaparecerían todos y ese sería el fin de todos los avestruces. Huellas de coche. Los furtivos andan cerca. Oh, espero que no hayan encontrado al señor Pardo. ¿Sabe usted hacia dónde han ido? ¡Socorro! ¡Bájenos de aquí! ¡Socorro! Era el señor Gruber. Y el vigilante Odumbe. Estaba claro que corría en peligro. Y el vigilante Paddington era quien tenía que salvarles. Bueno, esto sí que es un buen botín. Están los dos detenidos. ¡Oh! ¡No van a salirse con la suya! El señor Gruber está muy cerca. ¡Oh, y tú también! Pocos saben que a los cocodrilos les gusta la mermelada. Eso también me lo enseñó tía Lucy. Vaya, esto se está poniendo muy peliagudo. La caza furtiva tiene pena de carne. Debería darles vergüenza. Con este huevo de avestruz ganaremos una fortuna y nadie conseguirá detenernos. Lo que sospechaba. Liberen al señor Gruber y al vigilante Odumbe. Furtivos robahuevos. ¡Corra, señor Pardo! ¡Busque ayuda! ¿Estás viendo lo mismo que yo? Si le atrapamos, podemos ganar una fortuna. ¡Vamos allá! Bien hecho, señor Pardo. Pero tenga cuidado. ¡Me los vas a pagar, oso! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, basta! ¡Basta, basta! ¡Déjenos salir de aquí! Saldrán de ahí, pero será para ir a la cárcel. Me alegro de haberles encontrado, señor Gruber. Esos robahuevos me han dado bastantes problemas. ¿Robahuevos? Sí. Cuando vigilaba los huevos del desayuno, vi a esos hombres robarle su huevo al pobre avestruz. ¡Ja, ja, ja! ¡Robahuevos! ¡Oh, señor Pardo! Nunca dejará de asombrarme. Desde luego, se diría que los osos caen de pie. ¿No le parece a usted? Eso dice la señora Ver, señor Gruber. Tengo una idea estupenda. Si le hacemos una foto al polluelo, será la foto perfecta para su libro El Mundo y sus Maravillas. Señor Pardo, estoy de acuerdo. ¡Fotografiarlo es una idea genial! ¡Ja, ja, ja! Después de aquella experiencia, decidimos que solo tomaríamos para desayunar fruta y tostadas mientras estuviéramos en África. Y la verdad, creo que fue una decisión muy acertada. Querida tía Lucy, ¿cómo echo de menos las navidades sencillas en el lejano Perú? Aquí, en Inglaterra, las navidades son como un rompecabezas. Cada vez que consigues un regalo para alguien, añades una pieza. Cuando tienes todos los regalos, has terminado de componerlo. Lo difícil es conseguir las piezas. Este año he decidido seguir el consejo de mi programa de televisión favorito y fabricarme los regalos yo mismo. El programa se llama Hágaselo a usted. El último día nos aconsejaron que buscáramos madera y algunas herramientas y que preparásemos cola en la cocina. Pero no dijeron nada del lío que se iba a organizar. ¡Bienvenidos al mejor programa de bricolaje de la tele! ¡Es la hora de Hágaselo a usted! Como siempre, somos Jam y Jeremy. Bueno, queridos amigos, ¿tienen ya todo preparado? ¿Tienen la cola? Sí. ¿Tienen la madera, los clavos y los bocetos de las piezas? ¿Todo está bien organizado? Sí. Bien, ¿listos para empezar? La seguridad es lo primero. Gafas de seguridad para todo el mundo. Cuando terminó el programa, casi tenía mi rompecabezas de Navidad completo. Esperamos que se hayan divertido como nosotros. Ahora veamos lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Tenemos dos joyeros... ...para la señora Brown y Judy. ¿Un cuelga corbatas? Para Jonathan. Un utilísimo cucharón de cocina. A la señora Verne le encantará. Y un soporte para cepillos de dientes. Para el señor Brown. Y ahora, límpienlo todo bien, porque si no, van a tener problemas. La semana que viene nos veremos en... ¡Hágaselo a usted! Al fin había terminado, pero todavía necesitaba un regalo para Jamme y Jeremy, los presentadores de Hágaselo a usted. El único problema era... ¡Un momento! Me di cuenta de que podía volver a poner una pieza más en el soporte de cepillos del señor Brown y convertirlo en un pequeño toallero. Luego fue cuando se me ocurrió la gran idea. Les regalaría un rompecabezas. Pero, ¿cómo iba a hacerlo? Salí a echar un vistazo y di con la respuesta, porque el señor Curry acababa de tirar justamente lo que yo necesitaba. Sí, ¿qué ocurre? Estoy muy ocupado. Señor Curry, estaba pensando que como ha terminado con esto... Terminar no he hecho más que empezar. Aún me falta mucho para terminar. Sí, pero me preguntaba que quizá... Verá, como se acerca la Navidad... Haz lo que quieras. Buena suerte. Y ahora déjame trabajar. Muchas gracias. ¡Qué buena suerte había tenido! Incluso el lienzo estaba pegado a una tabla. Con él podía hacer un rompecabezas perfecto. Y ahora el toque final. Un regalo para ti. Bien, ya tengo todos mis regalos. ¡Ladrones! ¡Bandidos! ¡Miserables! Oso, ¿no has visto a ningún sospechoso cuando estabas merodeando por mi casa? Un regalo para ti. ¡Eso es para mí! Y vas a hacerme un regalo, oso. No, es un regalo de Navidad para... ¿Un regalo de Navidad? Oso, tengo que reconocer que estoy emocionado. Vamos a abrirlo ya, ¿vale? No lo entiende. El regalo es para... ¡Un rompecabezas! Y lo has hecho tú. Oso, te has tomado muchas molestias por mí. Lo cierto es que no me he tomado ninguna molestia por usted. Ahora me siento mucho mejor, oso. Estaba furioso, ¿sabes? Por lo que ha pasado cuando estaba limpiando mi salón esta tarde. ¿Limpiando? Había dejado muchos objetos fuera para limpiar con más comodidad. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Quiere decir que no iba a tirar esas cosas? Alguien me robó un cuadro muy valioso. Cuesta creerlo, ¿verdad? No, yo le creo, señor Carrey. Tal vez debería formar el rompecabezas luego. ¡Tonterías! Ya está empezando a tomar forma. Eso era lo que me temía. ¡Oso! Así no veo el rompecabezas. No, mucho mejor. Quiero decir que así... ¡Mi cuadro! ¡Esta pintura es mi cuadro! ¡Oso! ¿Qué significa esto? ¿Dónde estás? ¡Vuelve aquí enseguida! ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Todo eso es mío! ¡No se les ocurra tocar nada! Por suerte, tía Lucy, parecía que al señor Carrey no le había gustado el regalo aconsejado por Jan y Jeremy. No se puede confiar en nadie. Uno deja un par de cosas fuera y ¿qué pasa? Me sentía culpable por lo de su cuadro y quería compensarle, pero para eso tenía que actuar rápido. Gracias, señora Ver. Puedo entrar yo solo. ¡Ha destruido un cuadro espléndido! ¡Una obra de arte maravillosa! ¡Es una vergüenza! ¡Y me ha dejado esta nota! ¡Esperen a que le ponga la mano encima! ¿Puedo ayudarle en algo, señor Carrey? ¡Ese oso! ¡Ese oso! Querido señor Carrey, si ve esta tarde Hágaselo Usted, es posible que vea algo que pueda interesante. ¿Y qué demonios significa eso? Creo que quiere decir interesarle. La ortografía de Paddington a veces falla. ¿Están viendo Hágaselo Usted? Y como saben, Hágaselo Usted es un programa lleno de sorpresas. Sin ir más lejos hoy, por ejemplo, un oso nos ha obsequiado con una espléndida restauración, demostrando una viva imaginación. ¿Qué es eso? ¡Ese es mi cuadro! ¿Qué está haciendo en su televisión? ¿Qué importa su cuadro? ¿Qué está haciendo Paddington ahí? Antes de transformarlo, esta imagen era una copia barata del cuadro El Caballero Sonriente. ¿Copia barata? ¡Ese cuadro lleva años en la familia! Hasta que la copia barata fue transformada por Paddington Pardo. Y ahora es un cuadro y un rompecabezas. Esto sí que es una idea para un buen regalo. Paddington nos pidió que buscáramos una copia nueva del cuadro original. Y lo hicimos. Pero no solo eso. Además, le hemos puesto un marco cuyo valor supera en años luz el valor del marco antiguo y el cuadro juntos. Vaya, vaya. Así que un marco nuevo no está tan mal. A lo mejor cuando el señor Carrey reciba el cuadro nuevo, me deja que le confeccione un bonito rompecabezas con él. ¡Oh, show! Es un amigo sin igual que llega como un vendaval. Tu espadito es un oso genial.